Y finalmente el signo de Pisces. Pisces como signo, el duodécimo del zodíaco, entra mucho en contradicción. Es que yo quiero a esta persona aunque no me convenga. Es que ¿qué puedo hacer si estoy enamorado y sobre el corazón no se manda? ¿Qué puedo hacer si yo tengo este destino, si me enamoré, si entregué mi corazón, si estoy enganchado, que no tengo dominio? Sobre el corazón también hay que aprender a gobernar. Así que Pisces, planteate que si esa persona no te quiso o no te quiere o sencillamente tú te planteas que no es la felicidad, por algo es y algo debe ser corregido. El corazón también puede ser educado para los Pisces que sienten que a ellos les tocó que la diosa de la felicidad huyera de su vida cuando entró esa relación. Si no tenemos relaciones para ser felices, entonces no vale la pena tener relaciones, querido Pisces. Y eso aplica para tu signo que debería ser el más sabio emocionalmente. Ustedes que siempre escriben por las redes sociales diciendo que los dejan para el último, que son el siglo del final, que son el signo que al final se deja en todos los horóscopos. Están al final de la rueda porque se supone que son los más sabios en el amor. Demuestra esa sabiduría innata que tienes por haber nacido bajo el glorioso signo de Pisces.